Nos comunicamos todo el tiempo en muchas formas diferentes. Cuando hablamos, escribimos, leemos o nos movemos, nos comunicamos con los demás. Ya nos estamos comunicando. ¡Es cierto! La comunicación es el intercambio de información entre dos personas. Nos comunicamos para compartir información. ¡Es cierto! ¿Para qué más nos comunicamos? Pues para elogiar a alguien o para quejarnos de algo. Como cuando le dices a tus hijos que van muy bien en la escuela, les comunicas que deben seguir esforzándose. ¡Exacto! Nos comunicamos para influir en un comportamiento. ¡Sí! Y otra razón por la que nos comunicamos es para averiguar algo. ¿Te refieres a hacer preguntas? ¡Seguro! Las preguntas son comunicación. Son importantes para la comunicación, indican interés y aumentan el conocimiento. ¿Para qué más nos comunicamos? Para pensar bien las cosas. ¡Exacto! ¡Vaya! Sin comunicación viviríamos en un mundo muy solitario. ¡Sí! Y muy silencioso. ¡Sí! ¡Sí!